Música Muy buenas poderosos amigos Sean bienvenidos a un nuevo video Vamos aquí que he estado mirando la pagina de Roblox Y como bien saben a mi siempre me ha gustado subir diferentes juegos, diferentes cosas Y vi en especifico un juego que no se, yo simplemente busque, les juro Que busque cualquier cosa que dijera anime en su nombre Y el primero que vi y me gasto mi atencion Es este que voy a traerles aca No tengo idea de que trata, no tengo la mas minima ni remota idea De que trata este juego Pero dice anime en el nombre Asi que vamos pa'l juego, pa' probarlo A ver si sirve para viciar o simplemente para pasar el rato Asi que vamos pa'l juego de una vez A darle Ok, ok, el juego se llama anime adventures, aventuras de anime, yo que se ¿De que va? Oh Nah, nah Nah, 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 pero primera observación Primera Paremos un momento, paremos un momento Esto ya lo he visto antes Te juro que ya he visto antes esto que acabo de ver ahorita No sabes que no quiero comparar un juego con otro juego Pues la misma animación de, 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 se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre Del anime fighters Podría estar equivocado, podría estar equivocado Asi que sigamos Ok, igual no me gusta comparar juegos con otros Primero hay que verlo, darle oportunidad Todo Obtetive 5.6 Ok, te vine a A ver tiempo después Subir juego, tiene 26.000 curadores Pache bueno Vamos a ver que tal A ver, misiones Muchísimas misiones Eh Si, muchísimas Me dan gemitas Eh Unidades Ok, tengo al lufo Que acabo de conseguir un lufo A ver, me lo equipo Ok, tengo varios slots abajo 4 slots de personaje Y veo que tengo niveles para poder darme otros Sospechoso Ya he visto esto antes Ah Mira, 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 mira Tengo, tengo a, a un mini lufi Hola mini lufi Es inanísimo Creo que tengo una tiendecita Tengo, a ver la tienda Tienda Segura, seguramente me vas a hablar de robux Ya sabía, ya sabía Es que, que, que los robux Invocaciones Ah, mira Tengo un banner Tipo al estar Tipo Todos estos juegos La verdad Tipo al estar Fighters Y muchos otros simuladores De acá de robux A ver, tengo una Nezuko Y un Zorro Y Todos son raros O sea, creo que no hay una rareza Más abajo de raro Es como que No, todo es raro y punto Épico Tenemos aquí a Crocodile Este, si me digo Poitachi legendario Y a Chance Mítico Tengo, tengo para hacer algún tiro Si quiera Creo que tengo 50 Aquí más O es que me vale 50 No creo tener un solo tiro A ver Voy No, si tenía un tiro ¡What! El épico de primeras Ahí tienes 16% de chance Ahí tienes Mío Pero es que ni siquiera sé cuántas más tengo Ah, 130 Acá me dice A ver, tirémosle otra Vamos que nos sacamos aquí Al legendario No, Nezuka No te quiero a ti Yo quiero Al, 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 al Mítico Obvio Obvio que tiro por el Mítico De su Tampoco te quería a ti Bueno, ya me quedé Bueno, no importa Me salió Un épico Al primer tiro O sea Está bien Está muy, muy, muy bien Ok, nos lo equipamos Tienen Daño Cooldowns Rango Creo que Rango Un arco Bueno, vamos a ver el juego Vamos a ver de qué va Aquí, qué hago Eh, a dónde voy A dónde, a dónde voy Tengo que iniciar Juez Pero esto es Juez Yo quiero, quiero Me meto ahí en el centro Ok, no sé Qué, qué, qué hago con mis unidades Pueden códigos Y cuento Bueno, los pongo en la descripción Igual que el enlace del juego Mis unidades Play Play O sea, vamos aquí Oh Ah, supongo que se efica Play Vamos al Play, play, play Perfecto Y esto me puedo meter a cualquier lado Bueno, metámonos Me da igual Planek Namek Ok Modo infinito Y diferentes actos Que puedo habilitar En normal Bueno, seleccionamos Y vamos Puedo entrar hasta con Tres jugadores más O sea, cuatro jugadores Perfecto Pero yo quiero entrar con mi Luffy Oye Luffy Vamos a derrotarlos a todos Y nos reímos Y le hacemos El baile De la felicidad Vamos a ver Qué pasa aquí De momento Lo que le voy viendo Es una combinación Entre varios juegos O sea Varios elementos Que ya conozco De otros juegos Como que todo Unido ahí En uno solo Espera ¿Es un juego de torres? ¿Es un juego de torres? Para serles honesto Lo menos que pensé Que fuera un juego de torres Se lo juro Que lo menos que pensé Que fuera un juego de torres O sea No se me pasó por la cabeza Bueno pues Lo que sé Vamos a ver Cuando Ponemos a un Luffy acá Y que se los mate a todos Oye Luffy Ok Puedo ver Graviar con Genis Si ataca al primero O lo que sea Bueno Toma Pégale de nuevo Pero Luffy Pégale de nuevo Bueno no importa Luffy No tengo dinero Bueno La historia de mi vida No tengo dinero Igualito a la vida real Por favor Luffy Ya salgo Ok Supongo que puedo atacar Todo lo que esté Dentro de su rango Como un típico juego De torres Puedo atacar Lo que esté dentro De su rango Vamos a probar ahora Al Desu Desu Ataca Oh yeah Bebe Puedo ver entonces Cada cuanto le ataca Con cuanto daño Y Supongo que es todo ese rango De ataque Y bueno Supongo que acá puedo ver Las mejoras O sea A cuanto va a mejorar Desu Mata Gracias Ok Sabes que esto está saliendo muy mal Porque Luffy los deja vivos Luffy Ah perdón Te llamas Lufo Lufo Por favor Haz algo Ok Lufo Vamos Este trabajo se le deja a Nezuko Seguro es en Naoi No sé A ver Nezuko No se llama Nezuko Se llama Nezuka Por Dios Perdóname Nezuka Por cambiarte el nombre Pensé que iba a hacer un ataque en área Porque vi ese tremendo círculo No, no te cuida de por qué Toma Arañazo Arañalo Esto parece como si tuviera Pokémon Y digo arañazo Y luego ponemos Al Crocodile acá Porque nos va a carrear la partida Porque es el épico Y nos va a carrear Toma Aunque este día suele hacer Muchísimo daño Pero vamos a upgradear a Nezuka Nezuka Seusgradeada Por Oigan Pero es que son malísimos Son malísimos Espera Dos de nueve ¿Cuánto pegas Deku? ¿Cómo voy a tener dos de nueve? No entiendo nada El Lufo Que me vale baratísimo Elimínalo Lufo Por favor Lufo Ya muy bien Gracias Pégale Pero pégale Ok Lufi Se ha mejorado Dale Se ha mejorado Lufi Tú encárgate Tú encárgate De destrozarlos Ok El ataque no cambia Se queda igualito Pero Ahora hace mucho Mucho más daño Sabes que Lufi Tú véndete Porque necesito dinero Necesito dinero Así que tú te vendes Gracias Porque tu compatriota Tiene que ser más fuerte Oh 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 Su siguiente upgrade Aprende Nueva habilidad Que va a ser Rubber Goon Me agrada Me agrada Aprende la Ahora sí Ya tenemos Una nueva habilidad Toma Ya valieron Ya valieron Ya valieron Ustedes ríndanse Deberían de rendirse Dejar de salir Deberían dejar de salir De una vez Porque Lufi Mira lo que les hace Dios A mí me da un golpe Como ese Y yo quedo Reventadísimo Ah mira Puedo espectear A mi Lufi Puedo darle Modo espectador O sea Si yo quiero ver Un detallazo Vamos a ver El detallazo Yo puedo espectear A mi Lufi Y oye Lufi Míralo Míralo Toma Puño de goma Ahí tienes Puño de goma Ahora vamos a Usgradear a Nezuka Nezuka Subgradeada Oh 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 Forma demonio Bueno Nezuko Muestra Esa flecha Que es eso No entiendo No entiendo nada Pero Nezuko Pégale Dale Buah Bueno 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 Se ve estupenda A ver Te quiero espectear Como rayos De la que especteaba Ya no se como hice Hace rato Para espectear El Lufi Te juro Que no tengo La Mírala Dios mío Eh Eh YouTube por favor No me censures El video solo por Está un poquito abierto Pero no pasa nada Es un Es un muñeco Hecho de legos Literal De legos De legos Pégale Boom Me encanta Me encanta Me encanta Bueno aquí viene El carry El crocodile Más pesado Ese es el más pesado Si eres el más pesado A ver Aprendemos el más pesado Este personaje ya es épico Y la verdad Mira Mira Es que Es que Ya guanchotea Ya no deja hacer nada Oye señor Pesado Podrías Dejar que Que Nezuka Haga algo Y bueno Tú lo siento Lufo Pero tú ya valiste Madre Aquí el señor Eh ¿Cómo te llamas? Croc El señor Croc Hará todo Para destrozarla En la cabeza Oh So brilló So brilló Aquí hay un héroe Aquí hay un héroe Un héroe entre ellos Aunque ya valió madres A ver Creo que le puedo hacer Otro upgrade Ah Y va a prender Sables Con 3000 de dinero Va a tener Otra habilidad más A ver Espera Necesito 3000 de dinero Por favor No te acabes O sea No sé cuántas rondas tiene Supongo que 15 Supongo que 15 Como tal El jueguito por el que conozco Que también son 15 Supongo que le va a seguir 15 también Supongo Usted Usted es un abusivo Y mira como te ríes Quitate esa sonrisa Eso es abuso De donde yo provengo Eso se llama abuso Ok le acabo de aprender Sables Y Choco por sables Creí que iba a sacar Como un tipo de Cuchilla de arena O algo así Pero Bueno ¿Qué te puedo decir? Se los está reventando Y tú De eso Lo siento Pero creo que no va a llegar Tu turno jamás Lo siento Pero aquí entre Nezuka Y el señor Croc Están derrotándose todo Augry Máxima ¿Cuánto De daño tienes? 192 de daño Cada 6 segundos Y un rango De 23.3 Que bueno Parece decente El rango No sé No sé Que tal sea la unidad En sí Pero para mí Que te siento Que el juego Dije Oh voy a iniciar A jugar Esto que no tengo idea De que es Pero se llama Anime algo Me sale la unidad Y yo como que Oh por dios Ya rompí el juego Así es como lo veo En estos momentos Para iniciar Joyita A todas estas ¿Dónde está mi base? ¿Cuál es mi base? Oh esta es mi base El mapa está bonito Ah el mapa El mapa se ven Oh puedo nadar Toda la cosa El great treat Approaches ¿Dónde está Que los rellentó? ¿Dónde está Que los rellentó? Es una corona Amigos Sarbo Sarbo Perdón No sé No sé Pero el crocodile Y la nezuka Te van a destrozar Ah No sé Yo What No puede ser No me No me digas Oye Yo creo que Desu Vas a tener tu momento De brillar Toma Ungradeate Creo que vas a tener Tu momento No sé No creo que no Pero eso se vio épico Desu Valiste es madre No hiciste nada En toda la pelea Te voy a borrar No lo voy a negar No lo voy a negar No lo voy a negar Me resultó Muy Muy épico Que se haya transformado En media pelea Resultó muy bien Vamos a invocar Vamos a invocar Y Aquí está Boom ¿Qué? Me salió Con algo No sé lo que sabe Bueno Yo sigo tirando Tengo un tiro más Vamos Y este me salió Con algo llamado superior Dice Sube de nivel Más rápido Dice Hace más daño Entonces Esto es una combinación La verdad Uy Dío Hola Dío ¿Qué tal? Y tú Uy L Está muy bien Te ves muy bien No, no la he visto Lo siento Y hay armas y todo De hecho Me gusta Me gusta esto Me gusta Me gusta O sea El ambiente se ve bonito Todo se ve bien Está muy interesante El juego Está muy interesante Bueno Me parece interesante Que tenga elementos De varios juegos Porque son elementos Que ya he visto Pero todos fusionados En un solo juego Aunque no imaginé En ningún momento Que fuera un juego De torres O sea Te lo juro Que no me lo imaginé ¿Y qué es esto? Esto es para Para subir los de nivel A ver Croc Creo que sí Sube Sube a nivel 2 Por favor Ya está Sube a nivel 2 Eres más pro ahora Ahora soy más pro Porque tengo un Crocs nivel 2 Pero nada chicos Yo voy a ver hasta ahí Ya saben A ver Si subo videos Un poquito más seguido No lo sé Eso ya lo dije La vez pasada Y subí un par Y luego de nuevo Pero bueno chicos He estado En unas cosas Y demás Pero siempre que pueda Estaré subiendo videos Para que no los haya abandonado Y si queréis Los de en YouTube Así que Like si les gusta este tipo de videos Suscríbanse a mi canal Que eso me ayuda Me apoya mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao Los quiero muchísimo Se cuidan Chau 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 Chau